¡Feliz Navidad y que puedan disfrutar la alegría de que el Señor Jesús ha venido a nuestro mundo por los que sufren, por los pobres y por los que están solos! Ahorita nos encontramos en lo que es el anexo de Miraflores, que es a 40 minutos de lo que es la Plaza de Chihuahua. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nosotros desde el área apostolado tenemos un proyecto de misiones con el párroco de acá, con el Padre Jesús Estofanero. Hace dos o tres semanas antes hemos venido a censar a estas personas y hemos estado acompañando la pastoral desde la mitad de este año, donde hemos tenido una primera visita misionera. La Caja del Amor es un proyecto que hacemos desde el área apostolado de la Universidad Católica de San Pablo, que busca integrar a las familias de la comunidad. Todos estos equipos solidarios están conformados por alumnos y administrativos de la Universidad. Entonces, el objetivo es unir las familias de la comunidad con estas personas pobres como parte de esta impronta católica que tiene la Universidad, especialmente en este tiempo de Navidad, donde el Señor Jesús se hace pobre, pequeño y que también necesita de nuestro cuidado. Sobre la Caja del Amor, mi experiencia es muy grata, gratificante para mi corazón, para mi espíritu. Me ha permitido ayudar a los demás con mucho ánimo, con mucho esfuerzo y con la gracia de Dios. Pudimos conocer un poco más de sus historias, con quienes viven, qué es lo que les gusta. Y estas cajas han estado pensadas para ellos, para las necesidades que tienen y para que nosotros podamos compartir un poquito más con ellos. Muchas gracias, en nombre de todas las personas que han recibido esta colaboración. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.